¡Hola a todos y a todas! Espero se encuentren sumamente bien. Yo estoy muy feliz de poder traerles una nueva sesión de entregamiento en circuitos. Pues muy bien, llegamos al mes de septiembre y sabemos lo que esto representa para nuestro país. Específicamente este año cumplimos 199 años de vida independiente. Definitivamente es un hecho que hay que celebrar, conmemorar y festejar. Y pues si bien es cierto, este año no podemos hacerlo como todos los años anteriores, pues desde ATS les enviamos todas las bibliotecas positivas y patrióticas y los vamos a estar acompañando de manera virtual. Pues bueno, vamos a empezar entonces con el calentamiento del día de hoy. Voy a subir un poquito nada más acá la música. Ok, empezamos con saltitos ahí en el lugar. Eso, muy bien. Vamos calentando, preparando nuestro organismo. Eso, muy bien. Vamos. Saltos ahí. Ajá, con ambos pies. Ajá, ahora dejando caer el peso. De manera eterna, ¿de acuerdo? Cada una de nuestras piernas. Ajá. Eso, muy bien. Ok, nos vamos a colocar de lado. Ajá. Y vamos a hacer puños. Sí, puño al lado. Pum, pum, pum. Eso, vamos. Sigue. Ajá, muy bien. Con saltos. Eso, sí. Dale. Ok. Llevamos en el centro. Vamos al otro lado. Y lo mismo. Pum, puño. Eso, muy bien. Sigue. Dale, dale. Dale. Ok, vamos ahí. Vamos a hacer cuatro puños y cuatro rodillas. Ojo. Primero, al lado izquierdo. Entonces, sería. Tres, dos, uno. Y un, dos, tres, cuatro. Y un, dos, tres, cuatro. Y otra vez. Un, dos, tres, cuatro. Y un, dos, tres. Cuatro. Y un, dos, tres, cuatro. Y un, dos, tres, cuatro. Dale. Dos, tres, cuatro. Sube. Un, dos, tres, cuatro. Vamos. Cuatro y. Dos, tres, cuatro. Una última vez. Dos, tres, cuatro. Sube. Un, dos, tres, cuatro. Ok, le damos. Eso, muy bien. Vamos al otro lado, ok. Muy bien. Salimos. Tres, dos, uno. Y un, dos, tres, cuatro. Y un, dos, tres. Cuatro. Y un, tres, cuatro. Sube. Un, dos, tres, cuatro. Y un, dos, tres, cuatro. Sube. Un, dos, tres. Sube. Vamos. Cuatro. Arriba. Tres, cuatro Vamos a hacer dos más Dale Sube Cuatro, última Dos, tres, cuatro Y dos, tres, cuatro Bien Quedamos ahí Eso, muy bien, sacitos en el bar Perfecto Ok Ahora vamos a hacer sentadillas Con desplantes Ok Entonces quedamos ahí Vamos a hacer el movimiento de sentadillas Y hacemos desplante con izquierda Desplante con derecha Sentadillas Desplante Desplante De acuerdo Vamos Sentadillas Desplante Desplante Sentadillas Desplante Desplante Recuerda inspirar siempre La cadera bien hacia atrás Las patas bien rectas La punta de las rodillas No se sobrepasa La punta de los pies Eso, muy bien Vamos, bien ahí Eso Bien Vamos a hacer dos más A Una más Bien Acá terminamos Eso, muy bien Quedamos ahí, sacitos Perfecto Ok Ahora sí Vamos a hacer Tres pasos Al lado Sería desplazamiento Laterales Entonces hacemos Un Dos Tres Y al otro lado Un Dos Tres De acuerdo Vamos Sale Tres Bien grandes Estos pasos Eso Desplazamiento Lateral Bien Dale Sigue Ajá Perfecto Ok Bien 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 Dale Sigue Ok Ahora sí Vamos a colocar Las manos en la sien Y hacemos Codo a rodilla Contraria Ajá Codo a rodilla Contraria Eso Codo a rodilla Perfecto Vamos Codo a rodilla Dale Bien Sigue Ok Vamos a colocar Las manos al frente Y ahora Manos Al pie contrario Ok Manos al pie contrario Manos al pie contrario Vamos Dos Tres Los mismos saltos laterales O desplazamiento lateral Y ahora Lleva La punta del pie A la mano contraria Eso Vamos Ok Listo Ok Le vamos a ir al lugar Eso Muy bien Vamos a llevar ahora Vamos a hacer Cuatro rodillas arriba Y cuatro talones atrás Entonces sería Un Un Dos Tres Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Tres Desplazamiento partial 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, listo, bien, eso, quedamos ahí, quedamos desartitos, no nos detenemos por completo, ok, ahora si, vamos a hacer un movimiento de tijera, que sería abre y cruza el frente, abre y cruza, abre y cruza, abre y cruza, ok, vamos a ir desplazándonos por el espacio, eso, abre y cruza, abre y cruza, muy bien, dale, sigue ahí, ajá, cruza, abre y cruza, abre y cruza, perfecto, dale, ok, ahora vamos a agregar un puño, cada vez que cruzamos los pies al frente, bien, bien, perfecto, vamos a volver al centro, y quedamos ahí en el centro, eso, bien, perfecto, ok, no nos detenemos, vamos a hacer otra vez estos ejercicios que acabamos de hacer, ¿de acuerdo? que hay otra ronda de estos ejercicios de calentamiento, bueno, vamos a empezar con los 4 puños a las 4 rodillas, ¿te acuerdas? que hay otra ronda de estos ejercicios que acabamos de hacer, vamos a empezar con los 4 puños a las 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 puños a las 4 puños a las 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 pu 1, 2, 3, 4, una vez más, 2, 3, 4, sube, 2, 3, 4, ok, vamos a ir al otro lado, perfecto, vamos a salir, 3, 2, 1 y 1, 2, 3, 4, sube, 1, 2, 3, 4, y 1, 2, 3, 4, dale, 1, 2, 3, 4, sube, 1, 2, 3, 4, de, 2, 3, 3, 4, dos veces más, vamos, sube, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, bien, quedamos ahí, vamos a hacer la sentadilla más los desplantes, ok, ok, salimos en 3, 2, 1, va a desplante, desplante, ok, la sentadilla, desplante, desplante, perfecto, vamos, muy bien, dale, fuerte, vamos, ok, última vez, última vez, terminamos, bien, perfecto, quedamos ahí unos altitos, bien, vamos a hacer los desplazamientos laterales, de acuerdo, primero con codo a rodilla y después con la mano a el pie, contrario, bien, bien, seguimos, 3, 2, 1, vamos, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, Represor, dale, sigue, veinte más, última, bien, excelente, vamos con los cuatro judíos Arriba y cuatro talones atrás, bien, vamos a salir, tres, dos, uno y uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro 6, 4, 1, 2, 5 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Sigue Muy fuerte, vamos 6, 4 1, 2, 3, 4 Muy bien, vamos ahí Nos quedan nada más Las tijeras Y con desplazamiento, con puño ¿Ok? ¿Cómo nos salimos? 3, 2, 1 Y Eso, bien Sigue, sigue, vamos Dale, fuerte, vamos Sigue, eso Dale, vamos Ok, vamos al centro Eso, bien Ahora sí Tenemos pataditas cortas Ahí Yo creo que ahora sí Estamos listos para dar inicio Con esta sesión de entrenamiento Si gusta Pueden tomar agua Y Pues ya venimos con la primera vuelta De Entrenamiento En circuitos ¿Ok? Les comento que al igual que en las sesiones anteriores De entrenamiento en circuitos Pues el día de hoy vamos a necesitar Un objeto para acostarnos Sobre él Y no directamente Sobre el suelo ¿Ok? En mi caso es una alfombra Si tienen un paño Si tienen un mat Por ahí a mano Sería genial ¿Ok? Pues bueno Vamos a empezar entonces Con el primer ejercicio Que son unas sentadillas Pero es un ejercicio combinado Entonces vamos a hacer Sentadillas cortas Primero Serían Cuatro sentadillas cortitas Del strip Serían Con salto cortas Ahí Un Dos Tres Cuatro Y sube ¿De acuerdo? Sería Un Dos Tres Cuatro Sube ¿De acuerdo? En total Son diez repeticiones Y contamos únicamente Las repeticiones Donde subimos ¿De acuerdo? Bueno Entonces vamos a empezar Salimos en tres Dos Uno Vamos Un Dos Tres Cuatro Sube Una Un Dos Tres Cuatro Sube Dos Eso Muy bien Cadera siempre atrás Espalda bien recta Vamos Bien Perfecto Dale Tres Cuatro Sube Cinco Dos Tres Cuatro Eso Trabajamos Cuadrices Trabajamos glúteos También Bien Vamos Dos Tres Cuatro Sube Vamos a hacer dos más Vamos Uno Dos Tres Cuatro Última Dos Tres Cuatro Eso Eso Muy bien Ok Próximo ejercicio Vamos a hacer Un desplante Con patada al frente De acuerdo Desplante Patada Desplante Patada Son diez Repeticiones De cada lado Y Vamos a salir En tres Dos Uno Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Fuerte Vamos Cinco La punta De la rodilla Que está apoyada al frente Nunca lo repasa La punta del pie Dale Espaldas en pie recta Dos más Última Bien Cambiamos de pie Ok Salimos en tres Dos Uno Dale Uno Dos Tres Bien Vamos Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Dos más Bien Una más Y Perfecto Ok Próximo ejercicio Este ejercicio Lo hicimos En el calentamiento Vamos a retomarlo Ahora acá Son Cuatro rodillas arriba Cuatro talones atrás De acuerdo Esto es por tiempo Treinta segundos En total Ok Salimos en tres Dos Uno Vamos Uno Dos Tres Cuatro Y Uno Dos Tres Cuatro Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Fuerte Uno Dos Tres Cuatro Uno Cuatro Zui Dos Tres Cuatro 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 Tres Cuatro Ya casi Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Última Uno Dos Tres Cuatro Tres Cuatro Cuatro Tres Ok Vamos con el próximo movimiento Ahora sí Es un beneficio de piso Vamos a necesitar El incremento que les mencioné al inicio Ok En este caso vamos a apoyar Las manos Ok, les explico primero el movimiento Vamos a colocarnos En esta posición Con las rodillas presionadas En ángulo de 90 Y de ahí Vamos a Llevar el pie hacia afuera De acuerdo, una patada hacia afuera Lo mismo al otro lado Tiramos una patada hacia afuera De acuerdo Ok, en total de eso vamos a hacer 10 repeticiones de cada lado Listo, listas Ok, se colocan Vamos a salir en 3 2, 1, vamos 1 Muy bien, despacio Controlar el movimiento Eso Muy bien Son 20 en total Vamos, fuertes 6 Dale 7 8 9 Vamos Si se puede 10 11 Despacio Controlar el movimiento Bien Perfecto Dale Abdomen bien fuerte Y acaso Bien Vamos a hacer Dos más Y Listo Genial Excelente trabajo Ok Próximo ejercicio Voy a hacerlo para acá Para que me crece mejor Vamos a hacer una fusión de cadera Más una patada Más una patada Más una patada Entonces sería el siguiente Nos apoyamos En 4 puntos Y de ahí hacemos Abducción de cadera Más patada Ajá Y volvemos otra vez Abducción de cadera Más extensión de rodilla Ok Son pies De cada lado De acuerdo Vamos a dividir 3 2 1 Vamos 1 2 3 Vamos 4 5 6 Muy bien Trabajamos Abductores Trabajamos Izquierdiales Bien Lúcteos Vamos Bien Vamos a hacer una última Bien Bien Excelente Ok Vamos hacia el otro lado Bien De igual manera 10 repeticiones Lo tenemos De 3 2 1 Vamos 1 2 3 Fuerte Vamos 4 5 Dale 6 7 8 2 más Vamos fuerte 1 más Eso Perfecto Ok Próximo ejercicio Vamos a hacer una plancha Les explico Cómo la vamos a realizar Es una plancha estrella Amamos Son 15 segundos de cada lado Y el movimiento consiste en Realizar esta posición Y mantener ahí De acuerdo 15 segundos Vamos a salir en 3 2 2 1 1 Vamos Eso Bien Vamos Vamos Fuerte Vale Ok 3 2 1 Perfecto Vamos a subir de lado Vamos a subir de lado Vamos a subir de lado Con los pies Con los pies extendidos Ajá Porque si no Esto va a generar molestias o dolor En esta zona Vamos Vamos Fuerte 5 más 1 2 1 1 más Bien Excelente trabajo Ok Terminamos el primer circuito Y proseguimos de una vez Con el segundo Antes de iniciar Les doy unos segunditos de descanso Bueno Aprovechar para deshidratarse Como durante los ejercicios Casi no hay descanso Entre cada uno de ellos Pues al finalizar Digamos Cada circuito Damos unos segunditos Ahí de descanso Como les dije Lo ideal es aprovechar Para hidratarse Ok Pues bueno Listo Yo creo que ahora si Podemos empezar entonces Primer ejercicio Entonces Estadilla 4 saltitos Y arriba De acuerdo En total En aquí Repeticiones Salimos En 3 2 1 Vamos 1 2 3 4 Sube 1 Vamos Bien Perfecto Banda siempre recta Eso Perfecto Vale Vamos 3 4 De arriba Yo coloco las manos al frente Porque eso me da estabilidad Entonces Ustedes pueden hacerlo así O Voy a realizarlo con las manos Al lado Como se sienta más cómodo Vamos Sube Bien Perfecto Al Ya casi 2 3 4 Sube 2 3 4 Vamos a hacer 3 más Vamos Sube Y más Una última 4 Sube Bien Excelente Seguimos con los desplantes Más patada 10 repeticiones de cada lado Salimos en 3 2 1 Vamos 1 2 4 3 4 5 Vamos 6 7 8 9 Una más Y 10 Eso Muy bien Vamos a ir de lado Salimos en 3 2 1 Vamos 1 2 3 4 4 Fuertes 6 7 8 9 Una más Y 10 Perfecto Ok Próximo movimiento 4 rodillas arriba 4 talones atrás Durante 30 segundos Salimos en 3 2 1 Vamos 2 2 3 4 Y 1 2 3 4 1 2 2 3 4 Sube 2 3 Fuerte Vamos 2 3 4 1 2 3 4 Sube 2 3 4 2 3 Una Otra Última 2 3 1 2 3 4 Bien Excelente Ok Seguimos ahora con los ejercicios del piso Vamos con este ejercicio Que era la patada lateral ¿Se acuerdan? 4 puntos Y patada lateral ¿De acuerdo? Con 10 repeticiones Salimos en 3 2 1 Vamos 10 repeticiones por cada lado ¿Verdad? Eso Fuerte Despacio Controlado el movimiento Para no perder técnica Vamos Siempre evitemos la imperextensión De las articulaciones implicadas Dale Vamos Vamos Evita la imperextensión Tanto Los codos Hombros Rodillas Vamos Perfecto Dale La casa Dos más Última 1 Bien Excelente Ok Seguimos con el próximo Abducción de cadera Más patada 10 repeticiones También de cada lado Ok Listos Listas 3 2 1 Vamos Abducción y patada 1 2 3 Fuerte Vamos 4 5 Dale 6 7 8 8 8 9 9 9 10 Bien Excelente Vamos al otro lado Tendremos el 3 2 1 Vamos 1 2 3 Fuerte Vamos 4 5 6 6 7 7 Casi 8 9 Y 10 Perfecto Ok Pasamos ahora al trabajo Para la zona central Hacemos La plancha lateral Y estrella Ok 10 segundos Salimos en 3 2 1 Vamos Abdomen bien fuerte Dale Vamos Si se puede Dale 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 Casi Ok 3 2 1 Bien De lado Bien Salimos en 3 2 1 Arriba Vamos Dale 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 Si se puede Ok 3 2 1 Bien Vamos con el último ejercicio Abdominal Bien extendido Manos en la sien Para estas ejerciciones Salimos en 3 2 1 Sur Vamos 2 3 7 8 9 10 Fuerte Vamos 12 13 15 16 Vamos 18 2 Más 1 Bien Excelente Concluimos la segunda vuelta Y nos queda solo una Vamos Una vez Les doy el tiempito de descanso Nada más Unos segunditos Pueden tomar agua Manténganse en el movimiento Eso si es importante No detenernos por completo Eso Tomamos aire Y yo creo que ahora si Podemos iniciar Bien Empezamos entonces con Las sentadillas Ok Con 15 total Vamos a salir en 3 2 1 Vamos 1 2 3 4 Subes 1 2 Eso Traten de mantener siempre Una técnica de cuadro Espalda siempre recta Cadera bien atrás Bien Vamos Así Bien Bien Dale Eso Dale Excelente trabajo Vamos Eso Vamos a hacer 5 más Una Dos Tres Vamos Cuatro Una más Y Sube Bien Ok Venimos Con los desplantes Las patadas Con piernas De cada lado Salimos en 3 Dos Uno Vamos Uno Dos Cuatro Cinco Vamos Seis Siete Ocho Más Nueve Más Y Diez Bien Cambiamos De lado Salimos en 3 Dos Uno Vamos Uno Dos Tres Vuelta Vamos Cuatro Cinco Seis Acá Siete Ocho Nueve Una más Y Diez Excelente Ok Próximo movimiento Rodillas arriba Arranos atrás Ok 30 segundos Salimos en 3 2 1 Arriba 1 2 3 4 1 2 3 4 Y 1 2 3 4 1 2 3 4 Sube 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Último 1 2 3 4 3 4 Bien Excelente Ok Pasamos a los ejercicios de piso De acuerdo Primero era Las patadas laterales ¿Se acuerdan? Otro punto De patadas laterales Tiene la protección de cada lado Salimos en 3 2 1 Vamos 2 4 Vamos Fuerte Seas lo que es bien contraído Dale Bien Vamos Mantenemos siempre Una respiración constante Vamos Si necesitan descansar Descansan Y apenas se sientan listos Retomen el ejercicio Vamos Vamos Quedan 4 2 2 2 2 2 3 2 3 Muy bien Excelente Ok Vamos con la succión de cadera Y la extensión de rodillas La patada al lado Ok 10 de cada lado Salimos 3 2 1 Vamos 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 9 9 10 10 10 10 Vamos Del otro lado Ponemos en 3 2 1 Vamos 1 2 3 4 5 Vamos 6 Sigue este Dale Este puede 1 1 1 1 Excelente Muy bien Excelente Excelente Ok Pasamos ahora A La plancha Estrella 15 segundos 15 segundos O lo que puedan aguantar Si Si no faltan los 15 segundos No importa Lo que puedan aguantar Ok Salimos en 3 2 1 Arriba Vamos 3 Fuerte Dale 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 Lo último Lo último esfuerzo Vamos 3 2 1 10 Ok Vamos al otro lado Ok Salimos en 3 2 1 Sube Eso Bien Vamos Dale 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 5 Segunditos Más 3 2 1 Bien Vamos al último ejercicio Abdominal Bien extendidos Manos en la sien 3 Reposiciones Salimos en 3 2 1 Sube 2 3 6 10 11 12 13 14 15 Dale 19 Y 20 Bien Excelente Concluimos entonces Con esto La parte central Muchas gracias por acompañarme hasta acá No se vayan porque nos queda todavía el estiramiento muscular Ok Vamos a empezar Llevando Abrimos nuestra base de apoyo más abierta que el ancho de las caderas Y llevamos las manos a una pierna ¿De acuerdo? Nos tenemos ahí Perfecto Vamos al otro lado Ahora frente Al centro Al centro Y atrás Eso Bien Perfecto Ok Vamos a tomar Nuestra pierna en la zona copitia y andamos al pecho Ajá Descendente Vamos al otro lado Cambiamos espacio Bien Vamos a tomar nuestra pierna La mano contraria Nuestro pie La mano contraria Bien Y de ahí Mantenemos la posición ¿De qué? Descendemos el brazo Y damos el tronco al frente Perfecto Cambiamos de Lado Bien Descendemos el brazo Inclinamos el tronco Perfecto Ok Ahora vamos a Llevar Nuestro cuerpo Colocarlo en esta posición Como una posición de desplante Y ahí vamos a colocar las manos al frente Y ahora vamos a Subir Excelente Vamos al otro lado Vamos al frente Y subimos Y subimos Perfecto Perfecto Ok Vamos a tomar Nuestra muñeca Y de ahí vamos a llevar A un lado Nuestro tronco Ok Ajá Tomamos la otra muñeca Y llevamos al otro lado Ok Excelente Los brazos Usamos Por el centro del pecho Y los lados Ahora al otro lado Ahora por detrás de la cabeza Otro lado Muy bien Vamos con la articulación de la muñeca O del carbo Vamos a jalar hacia atrás Sin Ese Debería de mucha presión Ok Al otro lado Bien Vamos a llevar La barbilla Al pecho Mantenemos ahí Y ahora La cabeza hacia atrás Muy bien Oreja izquierda Ombro izquierdo Oreja derecha A hombro derecha Perfecto Ok Vamos a hacer el movimiento Como si estuviéramos diciendo que no Con la cabeza Despacio Otro lado Eso Y ahora El movimiento Como si estuviéramos diciendo que sí Ok Entonces hacia atrás Y abajo Muy bien Vamos a hacer tres inhalaciones Tomando aire desde abajo Inhalamos Otra vez Última vez Muy bien Excelente Esta fue la sesión Del día de hoy Y ahora sí con esto concluimos Les agradezco muchísimo por su compañía Les deseo que pasen un muy feliz día Y pues los espero en una próxima ocasión Hasta entonces Gracias por ver el video Y ahora sí con esto ¡Vamos a ver el video! ¡Vamos a ver el video! ¡Vamos a ver el video! Gracias.